Desde este instante, Canal 10 presenta las principales noticias locales y regionales. Comienza Canal 10 Noticias. El hospital de Melipilla, en palabras del jefe de la división de inversiones, es un proyecto que se va a construir efectivamente el primer semestre del 2017. Se detuvo a una persona debido a que mantenía en su poder un arma de fuego, un revólver. Y además se detuvo a la pareja de esta persona por el delito de vigiato. Yo creo que hay que empezar a ordenar todo lo que es la municipalidad, lo que son los departamentos, sobre todo el departamento de salud, donde haya una mejor atención para los usuarios, realmente que es importante y necesario. ¿Cómo están? Qué gusto de saludarles, sean todos muy bienvenidos. Comienza esta edición central de Canal 10 Noticias, horario habitual, edición central, para dar cuenta de los hechos noticiosos más importantes que han ocurrido en nuestra zona en el transcurso de esta jornada. Hacemos una pausa, nos separamos breves instantes y vamos al detalle de todas las informaciones locales. Atención, aproveche nuestros planes de internet desde 10.000 pesos, Wi-Fi ilimitado. Llámenos al 22-8158-712, al 22-8150-312 o al celular 971-377-125. ¡Gracias! 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 Se lo recuerda, Carabineros de Chile, un amigo siempre. ¡Gracias! 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 Lo más importante para el candidato alcalde de la UDI en la comuna del Monte es el trabajo en equipo, lo que permite indudablemente estar en todos los frentes de acción y poder responder la demanda de la ciudadanía. Hay una gran tarea, pero tenemos todas las ganas para sacar esto adelante, con un gran equipo y con la gente que me va a respaldar en las próximas elecciones. Bueno, usted ya estuvo en el municipio como concejal hace un par de periodos, ¿sabe más o menos cómo es el teje y maneje de un municipio? Por supuesto, ahí uno se da cuenta cuando recorre la comuna de punta a punta, y no en una oportunidad, sino en reiteradas oportunidades. Realmente hoy día los concejales cuando se tiran un cargo es como un trampolín para buscar otro trabajo. Y yo creo que realmente lo que se necesita en nuestra comuna es que las personas que se tiran un cargo público estén comprometidas, que puedan hacer algo por nuestra comuna, que puedan escuchar a la gente y ver cuáles son los programas y los problemas que tenemos en nuestra comuna para ir dándole solución. ¿Con el candidato derrotado ya ha tenido algún tipo de conversación post-elecciones? Absolutamente ninguna, pero yo lo invito a él, a Mario Varela, que se sume al cambio, que realmente tenemos muchas cosas en común, que queremos sacar a nuestra comuna adelante, y yo creo que lo invito a sumarse, que trabajemos juntos, que el monte sí puede, y podemos hacer grandes cambios para nuestros vecinos. Muy bien, cambiamos completamente de tema, nos vamos al plano de la salud en Melipilla. Para el primer semestre del año 2017, se anuncia el inicio de la construcción de la nueva infraestructura del Hospital San José. Pasamos a revisar antecedentes sobre el particular. La información fue confirmada por el arquitecto jefe de este proyecto, Hugo Silva, quien este lunes, y por especial encargo del director del Servicio de Salud Metropolitano Occidente, Vladimir Pizarro, entregó una detallada exposición al alcalde Mario Gebauer y al Consejo Municipal en pleno, con el fin de dar cuenta del estado de avance que presenta esta esperada iniciativa, que considera una inversión cercana a los 70.000 millones de pesos. En la oportunidad, Silva explicó que efectivamente la obra en sí comenzará a materializarse, a contar del primer semestre del próximo año, según palabras del jefe de la División de Inversiones. Efectivamente, el Hospital de Melipilla, en palabras del jefe de la División de Inversiones, es un proyecto que se va a construir efectivamente el primer semestre del 2017, y nosotros, por lo tanto, nosotros estamos terminando todos los proyectos de arquitectura y de ingeniería asociados en el periodo 2016. De tal forma, a fin de año, subir la licitación al portal y poder empezar, como les contaba yo, el primer semestre del 2017, a construir este anhelado hospital para la ciudad de Melipilla. Además, precisó que se utilizará la última tecnología antisísmica disponible en el mercado y, a su vez, convertir a este edificio lo más eficiente en términos energéticos. En términos estructurales, por ejemplo, está conseguido en aisladores sísmicos y eso reduce en seis, siete veces el movimiento de un evento sísmico, cosa que es relevante. En un hospital hay una inversión muy grande que tiene mucha inversión en equipos de alto costo. Por otro lado, en el concepto hospital seguro, el hospital no puede dejar de funcionar nunca. Entonces, es como necesario hacer este tipo de inversiones en esta tecnología de aislación. Pese a no haberse encontrado con obstáculos en los estudios de suelo, de igual manera, y debido a la magnitud y complejidad del proyecto, es necesario llevar a cabo reuniones multisectoriales constantes para resolver temas que tienen que ver con situaciones viales y de tránsito en el sector oriente de la ciudad, donde se emplazará el moderno edificio. No, no nos hemos encontrado con obstáculos. Lo que sí estamos es en una etapa de coordinación intersectorial. Nosotros, lo que hablábamos y el alcalde también lo dijo, hemos estado en varias reuniones conjuntamente con el MOP, la próxima semana con el SERVIO, para hacer las coordinaciones de los proyectos viales. Que esos son proyectos que requieren, digamos, sentarnos a conversar, adquirir compromisos, hasta ahora nos ha ido bastante bien. Estuvimos con el director nacional de vialidad del MOP, quien se comprometió a ayudarnos, a apoyarnos de manera explícita, dando instrucciones de acortar los plazos, lo mismo que el SERVIO de transporte en todo lo que son los estudios de impacto vial. En tanto, el EDIT local, Mario Gebauer, agradeció la presentación del encargado del proyecto hospital, que cobra especial relevancia, tanto para Melipilla, como para las comunas aledañas, como Alhue, San Pedro y María Pinto. Bueno, agradecer la presentación del encargado del proyecto hospital, es un proyecto relevante, importante para Melipilla, para Alhue, San Pedro y María Pinto. Una gran inversión, un edificio de 43.000 metros cuadrados, una inversión que sobrepasa los 70.000 millones de pesos, la inversión más grande en la historia de la provincia de Melipilla. 1.200 funcionarios, un edificio que va a contemplar especialidades para que cientos de vecinos de nuestras comunas, Melipilla, Alhue y San Pedro, no tengan que viajar a Santiago a la atención médica o algún tratamiento de especialidades. Estamos avanzando a pasos agigantados, está ya casi terminado el diseño, totalmente comprado el terreno. En otro orden de cosas, digamos que un nuevo contingente de funcionarios de carabineros llegaron durante la última jornada hasta la 24ta Comisaría de Carabineros en Melipilla. Fueron recibidos por las autoridades policiales, además de autoridades de la comuna. El coronel, prefecto de nuestra zona, Paulo Ortega, destacó lo que es la incorporación de este personal al trabajo diario de la institución. El compromiso estaba pendiente con Melipilla, hoy día ya lo concretamos, sabía nueva, gente buena, gente sureña, así que esperamos que de alguna manera poder satisfacer de mejor manera las necesidades de nuestros vecinos acá en Melipilla. ¿De cuántos funcionarios estamos hablando para las 24 Comisarías? En las 24 Comisarías estamos hablando de 20 carabineros que han llegado desde los grupos de instrucción de Viña del Mar, de Temuco y también de San Pedro. Un poco lo que se había anunciado cuando se conflictó el tema de la infraestructura, que iba a haber un aumento importante, ¿se espera más o...? No, no, ya comprendamos, se había hablado de 30 carabineros, parte de ellos habían llegado en los tres lados del verano y ahora era lo que nos mantenía pendiente, que llegó en un grupo completo. ¿Se van a quedar acá en las 24 o se han distribuido a todas estas? En las 24 Comisarías quedan mayor parte, solamente 12 van a Codigua, a reforzar un poco también Codigua, un sector bastante amplio y también faltaba algo de dotación para ellos. Por su parte, el alcalde de Melipilla, Mario Gebauer, manifestó que desde el municipio se está apoyando permanentemente el trabajo que llevan adelante los funcionarios de carabineros. Bueno, primero tenemos una alianza estratégica con los carabineros, permanentemente coordinamos, trabajamos como municipalidad y como consejo municipal con ellos. Sabemos la importancia y la relevancia de la labor que realizan en nuestra comuna, en Albué de San Pedro y María Pinto. En el marco de eso, no solamente es importante tener un edificio como el que tenemos hoy día de prefectura, que se haya transformado en prefectura, clave, importante, relevante, es la acción de carabineros en el día a día y especialmente que ocurre algo muy importante hoy día en nuestra comuna, que no ocurre en otros lugares de nuestro país, en la llegada de 20 carabineros que van a permitir mejorar aún más el trabajo territorial y logístico carabinero en el día a día, la relación con los vecinos, con la comunidad y con las organizaciones sociales. Estamos muy contentos de este compromiso que ha cumplido carabineros hacia Melipilla y la provincia. Fíjese que lo siguiente es bien interesante, particularmente en materia territorial, si usted quiere de alguna forma, la municipalidad de Melipilla está impulsando el poder evitar los llamados loteos brujos. El asesor legal del municipio entregó antecedentes, entregó una orientación, recomendaciones que les invitamos a ver de inmediato. La iniciativa responde a la necesidad de informar a la comunidad respecto a los eventuales perjuicios a los que se exponen quienes intenten adquirir predios en loteos e irregulares. La campaña contempla tres pilares fundamentales, el primero de ellos orientado a la instalación de gráficas informativas estáticas en alguno de los sectores en donde se ha visto una proliferación de este tipo de loteos, como Rumay, Chiñiwe, Puangue y Popeta, entre otros. También se realizará la difusión de spot a través de medios radiales, junto a la entrega de volantes informativos en las direcciones de obras y jurídicas del municipio. Según manifestó el director jurídico del municipio, Carlo Gutiérrez, el llamado a la comunidad es a informarse antes de adquirir un predio, el cual puede representar una oportunidad por su bajo costo, pero que en el fondo induce al engaño, por cuanto estos predios no podrán contar con alguno de los servicios básicos. La idea nuestra es que la gente, si va a comprar derechos, que se informe, que analice bien cuáles son los pros y los contras y si le conviene o no le conviene. Nosotros creemos que no es un buen negocio, que la gente se va a echar encima un problema de muy difícil solución. El personero municipal indicó que quienes estén pensando en comprar una propiedad en alguna de estas parcelaciones pueden acercarse a la dirección jurídica o de obras del municipio, en donde recibirán asesoramiento gratuito y dispondrán de toda la información necesaria para evitar ser estafados con estas ventas de derechos, que finalmente no otorgan el título de propiedad. Bueno, lamentablemente nuestra legislación establece muchas limitaciones al respecto y si alguien quiere comprar una casa, una vivienda, un terreno, tiene que hacer una compra-venta. Así se denomina el contrato, una compra-venta. Si van a comprar derechos, que el nombre técnico es sesión de derechos, no es que estén comprando una cosa específica, están comprando derechos que son abstractos. La compra-venta es específica, yo compro una cosa determinada, una casa de tantos metros cuadrados, etc., o un terreno de tantos metros cuadrados. Al comprar sesión de derechos no están haciéndose a compra, sino que están comprando algo abstracto que se confunde con los derechos de otros comuneros. Sí, exactamente. Aquí la legislación que rige es la Ley General de Urbanismo y Construcciones y el Plan Regulador Regional. Ahí se establece una limitación de subdivisión de los terrenos urbano o rústicos, que son áreas rurales, que no es inferior a las 4 hectáreas o 2 hectáreas en algunos sectores que están especificados. No menos que eso. Es decir, no se puede autorizar una subdivisión de 2.000 metros, 3.000 metros, 1.500 metros, 500 metros, 600 metros, no, eso no se puede. Esas subdivisiones son las que se denominan los terrenos irregulares y junto con tener estas dificultades, además, constituimos un delito. El loteador, la persona que vende derechos y hace un loteo irregular, está cometiendo un delito. Muy bien, es el momento de ser un alto. Hacemos una pausa en esta edición de Canal 10 Noticias. Cuando regresemos, concejales y alcalde de Melipilla inspeccionaron obras de avance de la nueva infraestructura para el municipio local. Ritmo, hoy luches, el gran asporta y ritmo, hoy luches. Atención, aproveche nuestros planes de internet desde 10.000 pesos. Wi-Fi ilimitado. Llame al 971-377-125 o al 22-83-25-139. Ritmo. 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 Se lo recuerda, Carabineros de Chile, un amigo siempre. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Muy bien, continuamos con el desarrollo de las informaciones. Canal 10 Noticias, tanto para la provincia de Talagante como también en Melipilla. Ya lo decíamos antes de ir a la pausa, el Pleno del Consejo Municipal recorrió la infraestructura que se está edificando, la nueva edificación del municipio de Melipilla. Conocieron detalles, se les informó el avance que va teniendo la obra y por supuesto los tiempos que vienen en torno a la misma. Acompañados por el alcalde Mario Gebauer y por profesionales de la empresa, parte de los integrantes del Consejo Municipal de nuestra comuna, desarrollaron recientemente un amplio recorrido por el interior del nuevo edificio consistorial, instancia donde pudieron conocer todos los detalles y resolver algunas dudas respecto de una de las obras emblemáticas de la actual gestión edilicia, cuya inversión bordea los 4 mil millones de pesos. Todos los asistentes a esta visita, guiada por profesionales de la faena, coincidieron en destacar la rapidez y calidad de la construcción que se levanta en Silva Chávez 480 y que avanza dentro del cronograma de trabajo, como así también el tremendo beneficio que representará para la propia comunidad y los trabajadores que desde algunos meses podrán brindar una atención al público en un recinto de primer nivel. Así lo resaltó, por ejemplo, el concejal Alexander Enríquez, quien señaló sentirse muy contento. Mira, muy contento, hemos visto los avances en este pocos meses, ya un gran porcentaje de construcción, esto va a beneficiar a muchas familias de Melipilla, en el cual también, no tan solo a las familias de Melipilla, sino que a los funcionarios de la comuna, en el cual van a ocupar unas oficinas adecuadas por ahí, en el cual van a hacer su trabajo más agradable. En la misma línea, el concejal Darío Jerez valoró en esta obra la mezcla de lo colonial con lo moderno. Se va a conservar una parte de lo que es la tradición del edificio municipal, con todos los avances de la tecnología en lo que se refiere a construcción, así que tremendamente contento de ver un avance rápido en esta obra, que va a coronar tantas de las obras que se han hecho en Melipilla, en bien de la comunidad, en bien de Melipilla, y en bien de los funcionarios que aquí trabajan. A su turno, el concejal Ramón Mallea manifestó que, afortunadamente hoy, se está concretando un sueño perseguido por mucho tiempo, tanto por autoridades, ciudadanía y funcionarios. Aquí se está concretando un sueño que autoridades, ciudadanos, funcionarios, municipales, han tenido por mucho tiempo y que se está concretando. Así que no tan solo está lo que yo estoy diciendo, sino que la emoción de saber que en estos años de gestión estamos logrando esto tan importante. Mientras que el concejal Juan González, según sus propias palabras, se quedó con la mejor de las impresiones tras la visita. La mejor de las impresiones me llevo hoy día. El edificio está quedando súper bonito, se ve mucho avance. Yo diría que tengo la sensación de que este edificio está levemente avanzado, más allá de los compromisos que tenía la empresa. Y lo más agradable y la sensación más rica que me llevo aquí hoy día es que van a haber buenas oficinas para los funcionarios, donde van a trabajar de forma cómoda. Son un edificio escogedor, inclusivo, va a tener un buen salón de eventos, va a tener buenos accesos, va a tener zona de jardines, es decir, la modernidad absoluta para Melipilla. Cabe indicar que el proyecto contempla obras civiles de la reposición del edificio consistorial de la Municipalidad de Melipilla en una superficie de 5.205 m2 totales con 3.151 m2 netos interiores en un edificio de hormigón armado de tres niveles, más un subterráneo que alberga bodegas, recuperando la edificación histórica, dejando un espacio interior que incluye desplazamientos, espacios techados de circulaciones, áreas verdes y un auditorio. Muy bien, vamos al plano policial. Digamos que tres sujetos fueron detenidos, acusados del robo de un vehículo. Fueron detenidos en momentos que practicaba diligencias carabineros en el sector de La Caletera, frente al sector Santa Julia. Vamos con los detalles, con las imágenes de esta información. Una persecución del personal de la SIP de carabineros terminó con la detención de tres antisociales que se movilizaban en un vehículo robado y que fueron denunciados por vecinos de Rumay de estar ingresando a un inmueble del sector. Todo comenzó cuando la conductora de una Chevrolet Tracker, placa patente FZ-HW14, se detuvo en Vicuña Maquina a la altura del 900, donde fue abordada por dos sujetos que a viva fuerza le arrebataron las llaves para huir en el vehículo al sector poniente. Dos horas más tarde, personal de carabineros fue alertado que sujetos procedían a robar en un inmueble del sector San José, siendo alertados los dispositivos para dirigirse al lugar. Fue así que personal de la SIP logró individualizar que se movilizaban en la Chevrolet Tracker, que mantenía en cargo por robo y se produjo una persecución en dirección a Melipilla. Los antisociales en su loca carrera ingresaron a la caletera de la Autopista del Sol en el sector Santa Julia, donde el conductor perdió el control del móvil procediendo a huir a pie. Fue así que a pocos metros fueron reducidos por los funcionarios de carabineros. Bueno, lo siguiente surge en Talagante. Mucha atención a los emprendedores, emprendedoras, a quienes deseen proyectar algún negocio, algún desafío. Indudablemente que lo siguiente es muy válido para ustedes y, por supuesto, para toda la comunidad. Chile Compra, a través de una unidad móvil, está orientando, entregando información que siempre es importante tener en cuenta, ya decía, para los emprendedores. Benjamín Urrutia, encargado de este centro móvil, nos contó mayores detalles del cómo o cuándo ellos, los emprendedores, pueden optar a información que les ofrece Chile Compra. En estos momentos estamos ubicados en la plaza de armas de Talagante, en horario continuado de las 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde, brindando la asesoría a la microempresa en el sistema de Chile Compra y el mercado público, en la cual los micro y pequeños empresarios tienen unas nuevas oportunidades de negocio para surgir sus negocios a través del trabajo directamente con los organismos públicos, brindar la oferta de productos y servicios a todos los servicios públicos. Estamos hablando de municipios, hospitales, colegios municipales, carabineros, gendarmerías, los cuales generan sus requisitos, sus necesidades, y que invitamos a los micro y pequeños empresarios a realizarles la venta de sus productos y sus servicios. Fíjese que ha generado bastante atención e interés de parte de los vecinos de Talagante este móvil de Chile Compra, obviamente requiriendo información, recabando antecedentes, sabiendo de qué manera pueden acceder a una serie de beneficios que se les informa permanentemente. Así nos contó Benjamín Urrutia respecto de este tema. El público se ha acercado bastante, estamos ubicados en el centro de Talagante, acá en la plaza, es llamativo el centro móvil, tenemos una oficina acondicionada para atender todas sus consultas, estamos atendiendo alrededor de 8 a 10 personas por día, eso quiere decir que estamos al nivel de cualquier centro de Chile Compra ubicado en las 16 regiones del país. ¿Cuáles son las principales consultas que realiza la gente? Como principal consulta les interesa mucho lo que es el tema de Chile Compra, Chile Proveedores y Mercado Público, la información principal de cómo funciona el sistema. También nos consultan mucho para aquellos que ya están inscritos, tenemos proveedores inscritos, pequeños y microempresas que participan de Chile Compra y que quieren capacitarse directamente a través del sistema de mercado electrónico y mercado público. También se pregunta sobre las recuperaciones de clave de aquellas personas que lo olvidan y información sobre los convenios marco actuales en los cuales está trabajando Chile Compra. Lo siguiente es lo más importante, aún hay plazo, aún hay tiempo para que usted señora o señor en Talagante y donde nos estén viendo puedan acercarse a este centro móvil de Chile Compra a requerir mayores antecedentes. Estarán en la plaza de Talagante hasta el próximo 1 de julio. Estaremos instalados en la plaza de Talagante hasta el viernes 1 de julio, como ya mencioné, desde las 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde. La invitación entonces para los pequeños y microempresarios de las comunas de Talagante, del Monte, de Peñaflor, en fin, para que se acerquen y hagan sus consultas. Exactamente, invito a toda la gente acá de la provincia, del Monte, como Peñaflor, Talagante, Melipilla, que también estuvimos en Melipilla, a acercarse a nuestro centro móvil de Chile Compra a realizar sus consultas sobre el mercado público y las oportunidades de negocios que puedan tener de ellos dentro de nuestro mercado electrónico. Dos detenidos, esto es en el plano policial, dejó una pesquisa efectuada por carabineros en el sector de Boyenar. Uno de ellos es por tenencia de armas y una mujer está acusada de faenamiento de animales. El comandante Linco Jan Valenzuela, de la 24ta Comisaría de Carabineros, nos contó mayores antecedentes sobre este hecho. Se realizó un allanamiento en un domicilio en el sector de la vía de Edén, en Boyenar, debido a una orden de investigar que contaba el personal de la SIC con la Fiscalía Local de Melipilla y, prueba de autorización judicial, se hizo ingreso a este domicilio y se detuvo una persona debido a que mantenía en su poder un arma de fuego, un arma de fuego, un revólver, calibre 22, además contaba con alguna cantidad de marihuana y además se detuvo a la pareja de esta persona por el delito de vigiato debido a que había indicios y restos de la faenación de un animal recientemente del cual no pudo dar justificación. Bueno, aún estamos en un proceso de verificación, la verdad que el proceso de verificación de los encargos no es muy sencillo, las armas, pero tiene todos los indicios de que esta arma no es de origen lícito y además contaba con munición para ser utilizada, está en condiciones de operativa. ¿La diligencia comienza por una investigación de micrográfico de doble? Comienza básicamente por la posesión de armas y también algunos delitos de robo asociados. En base a eso se tomó una línea investigativa que finalizó el día de hoy con este dinámico. ¿Estas personas mantenían antecedentes previstas? Sí, tiene un motivo para un productor de bolisar. ¿Amos? No, la persona, el hombre, el sujeto, mantiene un productor de bolisar bastante grande. Muy bien, con esta información estamos llegando al final de Canal 10 Noticias. Agradecidos de la sintonía y la preferencia, siempre en nuestra única señal para Talagante, Melipilla y El Monte. Nuestros horarios de emisión, edición central 20 horas, horarios de repetición, 23 horas, 8 de la mañana, 1 de la tarde. Por la preferencia y la sintonía, muchas gracias. Hasta cualquier momento. Así finaliza el informativo de Canal 10 con la revisión de las principales noticias locales y regionales. Canal 10 Noticias.